La paz no depende de una firma en un papel, no se trata de un símbolo, un color de un partido o una bandera, tampoco es un animal o una señal, la paz no la hacen los líderes ni las figuras, no depende de otros, la paz la hago yo, la hacemos todos, la hacemos en casa, entre familia y amigos, la hacemos compartiendo y ayudando, preocupándonos por los demás, la hacemos perdonando y pidiendo perdón, la paz más que tolerando la hacemos respetando las diferencias, entendiendo a la vez que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, la paz no se lucha, no se pelea, no se impone, la paz se decide, se elige, se construye conscientemente, la paz depende de todos, depende de ti y de mí, porque yo no solo creo en la paz, yo creo la paz.